Voy a hacer un especial por los 200 suscriptores Swimflip con 28kg Una prueba dura para que no diga a la gente, para que no hablen A ver que pasa Son 28kg Un saludo Un saludo Gracias. 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 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 70. 50. 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 Sí. 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 Sí.